Al resultado, que ya son media tiempo, son 2 horas que nos van a caminar y a las 6 de la mañana antes de las 6 ya están llegando los días, no despiertas y bueno, como vamos a ver, es rápido me estoy levantando 8 y media cosas para las horas para bañarme pero muy temprano a las 8 y 15 cada 15 ha sido desayunado ¿sí? los que se van a trabajar porque saben como. Yo le hago a mis hijos que les ayudo a mi diario, pero ya tengo el menú diario, diario cambio el menú. Pero ya me lo sé, entonces los días que estoy en casa, pues bien, cuando yo le llevo preparado y me voy. A mis amigos así, desde la comida para todos, me gusta hacer la comida. El último de mi madre, yo no hay el último de mi madre, yo no hay el último de mi madre. Pues allá hay visitas. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas de color. A un santo Cristo de fierro llorona mis penas de color. O sea, el último de mi madre, yo le pido contigo. Sí, y el último de mi madre, yo le pido contigo. Sí, y el último de mi madre, yo le pido contigo. ¿Cuál es la vida, yo le pido contigo? Sí, pero sí. Este, pero, pero cada quien. Sábados, eso es de lunes a viernes. Sábados, no hay, todo el día. El domingo se compra el boleto y ellos salen sus acciones. Y el domingo va a tomar el sol. Ay, de mi llorona, 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 no es mi chica. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Sin nada, Madrid me calcio. Es de gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Canté otra!